Al pequeño Nicolás nadie le invitó y en la fiesta se coló. Fue en la presentación del libro La clave Méndez, escrito por Jonathan Sánchez y nuestro compañero de jugones Miguel Cuesta, donde Nicolás prometió ir al chiringuito de Neops. Iré, iré, ¿eh? Tengo que ir a ver a Pedrero. Todas las veces que puedo lo veo. ¿Le mandas un saludo a Pedrero? Claro que se lo mando, un saludo muy fuerte a todos. Acompañando a Méndez estuvo Cristiano, su madre y su hijo, y el presidente Florentino Pérez. Es todo, no falta la visión. Estaban todos también James, que disfrutó de lo lindo al lado de Ronaldo, que lo pasó mal cuando sus manos sudaban más de la cuenta, pero que así escuchó su grito. ¡Sí! ¡Sí! Cristiano reía, después se sentía con la cabeza y más tarde negaba para acabar riendo junto al colombiano. Entonces se enumeran los jugadores representados por Méndez que han acabado en el Madrid. Cristiano Ronaldo, Javier Rodríguez, Carvalho, Pepe, etc. Cuentrao, Cuentrao. Cuentrao, Javier. El presidente no quiere que se olvide a Cuentrao, y el pequeño Nicolás acabó confirmándolo. Lo confirmo. Voy a ir al chiringuito.